¡Hola a todos! Para los que no me conocen, yo soy Scarlett y Cire, y para los que ya, bienvenidos una vez más. ¿Qué tal, mi gente hermosa? El día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente, ya que mañana comenzamos las clases. No, mentira. Para cambiar un poquito los ánimos, arrancar con todo, el día de hoy, acá en nuestro querido Perú, hay elecciones, a mí me toca votar más tardecito. Espero que mis compatriotas, ruego a Dios, que tomen conciencia, que realmente analicen, no solo tomen un punto de vista, que no nos dejemos engañar fácilmente y esperemos que esta selección es realmente el que esté a cargo del Perú cinco años, sea una persona dentro de lo que hay. La verdad, en mi opinión, pues no hay mucho que elegir, pero esperemos que sea alguien que al menos no nos reste, ¿no? Lamentablemente sea así, así que esperemos que mañana sea un Perú diferente. Y bueno, yendo con el video, el día del de hoy les traigo, producción, mentira, no hay producción. Les traigo esto, que es esas galletas Nutri-H. Les voy a comentar, producto peruano, 100% peruano. Y apoyar a nuestros compatriotas y sobre todo con un proyecto como este que me parece demasiado genial. Creo que es un ejemplo a seguir. Les voy a comentar un poquito sobre esta empresa. Y les voy a comentar un poquito sobre esta empresa. Les voy a leer justamente, estoy en su página, lo que dice. Esta empresa es la empresa Agroindustria Garay e IRL y es una empresa ayacuchana dedicada a la fabricación de productos comestibles, como el que tengo aquí. Y que tiene como principal objetivo mejorar la alimentación de nuestra población y es a través de este producto de galletas Nutri-H, que está reduciendo considerablemente los índices de alegría. Y se preguntarán, ¿quién es el fundador de estas maravillosas galletas? Es Julio Garay, es un ayacuchano de 26 años. Y les voy a contar un poquito sobre él. Él justamente ganó, es uno de los talentos de beca 18. Es el concurso que es emblemático del programa nacional de becas aquí en el Perú. Y justamente en su último año él estudió Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional de San Cristóbal en Huamanga. Y como parte de su proyecto de tesis en su último año de estudios, desarrolló una fórmula para las galletas enriquecidas con sangrecitas, que ese insumo permite elevar los niveles de hemoglobina en las personas. Y bueno, los beneficios de este producto, ¿cuáles son? Uno, contribuye a elevar los niveles de hemoglobina, elimina la anemia en niños, consumiendo las galletas durante un mes como mínimo. Su consumo favorece incluso a madres gestantes y es apto para personas de todas las edades. Dentro de su composición tenemos que está hecho el elaborado de quinoa orgánica, harina de cuicha, cacao orgánico, hemoglobina bovina y cada 30 gramos de galleta consumida tiene proteínas de 4.52% y hierro de 16.5 miligramos. Así que aquí, en esta cajita viene tres sabores, les voy a mostrar. O digamos que tres presentaciones, por ejemplo. Tenemos esta presentación, la color verdecita, la roja, la rojita y la azulita. Como ya saben, vamos a probar esto. Tiene la misma presentación. Tengo la ligera sensación, que esta roja, tiene un sabor más fuerte a lo que es como la sangrecita, algo así. Pero sabe parecido, pero siento que esta es un poco más fuerte, según yo. Pero, vamos a tomar agüita para que no cambie el jugo. Un besito. Y vamos a abrir esta, que es la solita. La verdad, de presentación le doy un 10 de 10, porque es demasiado llamativo. Me gusta y creo que es una opción para que los niños puedan gozar. A veces no quieren comer hígado o cosas que tengan. O el brócoli, cosas que tengan hierro. Y creo que esta es una forma de llegar a la población. Y sería genial que todos nos pongamos la mano y apoyemos. No solo por ser un empresario peruano, sino porque se está preocupando realmente por un tema, ¿no? Como ya lo dije hasta el otro día. Miren, tiene la misma presentación. Tiene el mismo sabor. La única diferencia es que sentí que el rojo era un poco más fuerte. Pero saben a galletas como artesanales. Así que de sabor, mucho. Y bueno. Bueno, como sabrán, yo tengo aquí esta cajita. Igual les voy a dejar el link de la página en la cajita de descripción. Ahora estas galletas por unidad están en uso, me parece que a un sol noventa. Pero dentro de la página, como cuánto cuesta esta cajita, aquí tengo la información. El precio de esta caja, según la información que me han brindado, es de 40 nuevos soles. Puedes llevar las galletas combinadas. Hay tres tipos de galletas. Una es la galleta nutrihierro. Otra es la galleta nutrih, más de HA. Y otra es galleta nutrih vegetariana. Me parece que la verde es la vegetariana. Sí, la vegetariana. La más de HA es la rojita. Que es justo porque le compré yo con un rojito más fuerte. Y esta que es la de la azulita, ¿no? Puedes combinarlas. El precio de media caja es de 25 nuevos soles. Y dos cajas más un panetón, en el caso que quisieras un panetón, es de 95 soles. Y el precio varía a partir de tres cajas. El de Libres es a todo Lima. Y el panetón nutritivo nutrihierro no lo he conseguido para esta ocasión. Espero conseguirlo y si lo consigo, se los muestro también. Y la presentación es en cajas de 25 nuevos soles. Y también tienen chocolate para taza. Miren, chocolate para taza, 100% cacao. Tableta a 9 soles. No sé si ahorita están sacando el panetón porque supongo que estos son para la nevidad. Pero yo supongo que sí. Pero esta cajita me costó 40 soles. Creo que es un precio válido. Vienen 30 paquetes. Entonces, sí, es para contribuir. No solo a que estos niños consuman algo nutritivo, valga la redundancia. Sino para apoyar a un empresario ayacuchano. Y que este proyecto crezca. Así que, espero que les haya servido esa información. Y arriba el Perú por estas cosas tan maravillosas que realiza. Y esperemos que hoy día sea un día, no tan... Que sea un día de reflexión en las urnas. Por favor, mi Perú. Y después de esto ya se vienen videos más académicos sobre la carrera. Saben que cualquier cosa me pueden escribir, temas que deseen, en lo que les pueda ayudar. Al final del video les voy a dejar mis cuentas de Instagram, de TikTok, de Facebook. Así que por cualquiera de esos medios me pueden contactar. Si me demoro en responder, no se preocupen. Igual respondo. Y espero que tengan un buen inicio de clases. Y si ya lo tuvieron, que no se rindan. Que se organicen. Y que les vaya súper, súper bien. ¡Skiddo!